La comunidad cubana de Miami se encuentra atenta al inicio del juicio en contra de Luis Posadas Carriles, considerado un héroe para muchos de ellos. Es un crimen que todavía lo estén siguiendo cuando hay de verdad terroristas catristas dentro de Miami y haciendo daño a este país y entonces no lo estén persiguiendo. La Posadas Carriles, 78 años arriba, que lo estén, es una cosa terrible. Reunidos en uno de los restaurantes de comida cubana más representativos de la ciudad, algunos cubanos exiliados de la isla lo defienden y le envían su apoyo. Me parece que eso, no sé qué le pasa a este país, que está cayendo la trampa del comunismo. No podemos fallar, es un hombre valiente, un hombre que derrama la libertad, yo no lo creo que es un terrorista. Sin embargo, más allá de ser juzgado en los tribunales de los Estados Unidos, hay quienes se cuestionan en esta ciudad las acusaciones de la Fiscalía. Periódicos de la ciudad destacan la noticia, pero no en sus portadas. Edmundo García, periodista y locutor radial, se pregunta por qué no se presentaron otros cargos en su contra. Posadas Carriles es el Bin Laden de la América Latina, de este continente. Es un cinismo que durante cinco años ha estado prácticamente libre y a su libre albedrío posada Carriles en la ciudad de Miami. Y que ahora se le vaya a juzgar por mentiroso, por fraude al Departamento de Inmigración, por mentiroso y no por lo que debería juzgársele, que es por terrorista. Para CNN Blanca Gómez, Miami.